Televisión y Movimiento Pero pido justicia, una justicia social, de leyes Auditorio, les saludo con un gran gusto Hoy, miércoles 18 de mayo, seguimos avanzando de cara al proceso del 5 de junio Le recuerdo que tenemos un compromiso, todos los ciudadanos Y además, hay que ejercer este derecho, un derecho que nos hemos ganado El derecho de poder ir a las urnas y elegir a nuestras autoridades Elegimos gobernador, 153 presidentes municipales por el sistema de partidos políticos Y también renovamos el Congreso Estatal 42 Diputado, usted va a decidir en esta fecha quién es el hombre o la mujer que lo va a representar Y bueno, auditorio, lógicamente, que si aparece en la lista nominal, pues va a poder hacerlo Y si cuenta con su credencial de elector Seguimos conociendo la postura, el proyecto de trabajo de estos hombres y mujeres Que, como ya se lo mencioné, aspiran a puestos de elección popular Hoy vamos a estar platicando con Primitivo López Reyes Él es candidato a diputado local del partido Nueva Alianza Él contiende por el distrito número 15, con sede en Santa Cruz, Jojo Cotlán Para mí es un gran gusto saludar a Primitivo Ya habíamos tenido oportunidad de platicar hace tres años Estábamos recordando, ¿verdad, Primitivo? Así es, así es, Juan Antonio Con temas muy, muy fuertes Pues temas muy fuertes y que hoy tomamos la decisión de ir al Congreso De ir al Congreso para legislar en ese sentido Para las víctimas de los delitos y para la sociedad en general Creemos que las leyes se han hecho únicamente para un grupo nada más en el poder Y que los ciudadanos comunes y corrientes, los que trabajamos, los que nos subimos al camión Los que caminamos día a día, no tenemos muchos derechos Entonces la idea es llegar al Congreso y reformar diversas leyes Que creemos que pueden ir en beneficio del gobernado Muy bien, Primitivo, también tenemos en el estudio La presencia de Felipe Cervantes Monroy Él es candidato a presidente municipal por el municipio de San Jacinto, Amilpas Mucho gusto Y le agradezco la invitación Mucho gusto, Felipe Cervantes, poder tenerte en este foro de televisión Escuchar también las propuestas Escuchar las respuestas a los planteamientos que hacen muchas veces los ciudadanos Y que en ocasiones parece ser que van y vienen Las autoridades no las escuchan A pesar de que durante la campaña hacen una y otra y otra promesa Vamos a estar platicando contigo y por supuesto con Primitivo López Reyes Auditorio, le recuerdo, estamos transmitiendo a través del canal 152 de Easy Esto es Espacio Ciudadano Un programa que hace posible MVM Televisión Le recuerdo, auditorio, usted puede comunicarse con nosotros La línea directa 205-6300 Mensajes de texto 951-172-5797 Y algo que no podemos dejar a un lado Pues es el impacto que tienen las redes sociales Le recuerdo que todo el contenido de estos programas Y por supuesto el contenido de Espacio Ciudadano Lo puede usted consultar en las dos cuentas de MVM Televisión Estas van a aparecer a continuación allá en el monitor de su televisión Para que las tomen cuenta también puede seguir totalmente en vivo esta transmisión A través de internet www.mvmtelevisión.com Primitivo López Reyes Ya lo comentamos Tuvimos la oportunidad de platicar hace tres años exactamente Un tema muy delicado Te ha tocado vivir situaciones Que quisiéramos la gente de Oaxaca y del país no las viviera Hoy tienes la oportunidad de cambiar muchas cosas En caso de llegar a ser diputado Propuesto por el partido Nueva Alianza Primitivo Has hecho recorridos Tienes ya pocos días para concluir tu campaña ¿Qué es lo que te has encontrado en este recorrido Por Santa Cruz, Jocotlán, Cuilapam de Guerrero Y algunos otros municipios que comprende este distrito número 15? Fíjate que hemos caminado Todos los días hemos caminado Llevamos 25 días caminando Y en estos 25 días hemos encontrado La mayor queja de la gente es en cuanto al agua En cuanto a la seguridad Y en cuanto a la salud Son tres temas mucho muy importantes Que creemos que vamos a ayudar a la gente a legislar Por ejemplo en el tema de seguridad Vamos a proponer una reforma a la ley estatal de seguridad pública En el sentido de que si ustedes Bueno, quienes han revisado esta ley Lo dividen en ocho regiones Nos habla de un consejo ciudadano Pero un consejo ciudadano inoperante Creemos que los consejos ciudadanos Habría que revisar los nuevos mecanismos De integrarlos a esas instituciones Por ejemplo seguridad pública Defensoría de Derechos Humanos También tenemos un consejo ciudadano Y creemos que los consejos ciudadanos Deben tener un peso específico más grande Pero pues si planteamos reformar esa ley En el sentido de poder buscar Establecer módulos Por lo menos de seguridad pública A lo menos 10 kilómetros a la redonda En cada uno de los municipios Creemos que debe haber una seguridad más cercana a la gente Porque ahorita lo que nos hemos encontrado Es mucho en la cuestión del narcomenudeo En Cuilapan, en Jojo, en Sachila, en San Antonio de la Calde Niños de 12, 13 años Que nos preocupa demasiado Que el día de hoy estén consumiendo ya drogas Entonces creemos que no ha habido Desde la Secretaría de Seguridad Pública Una política pública encaminada Para evitar ese tipo de delitos Y también creemos que falta De investigación por parte de los policías Y eso es lo que te comenta la gente Las mujeres, los hombres Exponen esta preocupación De este alcance inmediato Que hay a la cuestión de las drogas Así es Y también pues el robo El robo, por ejemplo Normalmente la mayoría de las personas Nos dicen que todos los días Los asaltan y sepa quitarle su dinero Su celular En caso de llegar a ser diputado Que el voto ciudadano te favorezca Harás entonces alguna propuesta De iniciativa de ley Para mejorar todo este rubro Así es No nada más a la Ley Estatal de Seguridad Pública También proponemos reformar La Ley Orgánica de la Fiscalía General del Estado También proponemos reformar La Ley Orgánica del Poder Judicial ¿En qué sentido? En la Ley Orgánica del Poder Judicial Los magistrados En este sexenio Pues tenemos nada más El caso Manuel de Jesús López López Y el caso de Enrique Pacheco Dos personajes Que estuvieron en la administración De Gabino Cue Y que hoy son magistrados ¿Por qué son magistrados? Porque son ocurrencias del gobernador Que los manda Y en la ley No está establecido Que se respete La carrera judicial ¿Qué significa la carrera judicial? Significa aquella persona Que entró desde Ejecutor Meritorio Secretario Juez Y yo creo que los jueces Son los primeros Que tendrían derecho A ser magistrados Creemos que debemos cerrarle el camino Pero como mediante una reforma A la Ley Orgánica De la De la De Tribunal Superior de Justicia Y también A la propia Constitución local Entonces creemos que esa reforma ¿Qué le va a dar al gobernador? Una certeza ¿No? Que quien la administre justicia Sean personas que realmente Conozcan del tema Que sepan del tema ¿No? ¿Por qué? Porque con estas ocurrencias Que tuvo nuestro Hoy gobernador todavía Simple y sencillamente No No tenemos la certeza De que se nos administre justicia De una manera Pues seria ¿No? Entonces proponemos esa reforma Proponemos también la reforma A la Ley de la Fiscalía General del Estado A la Ley Orgánica de la Fiscalía Porque también ahí Dejaron abiertos los legisladores Que el propio fiscal Pueda nombrar Y remover A los agentes Del Ministerio Público O a los peritos Y creemos que también Debe Ahí sí debe respetarse El servicio civil de carrera ¿No? O sea Que igual Aquella persona que entra Desde meritorio Secretario Y que agente Y vaya Que los secretarios Serían los primeros Que tendrían que ser Los agentes Del Ministerio Público Conocen el tema Y tenemos La seguridad De que si eso pasa Vamos a tener Unas investigaciones Buenas ¿No? Y que a final de cuentas Van a redundar En una seguridad jurídica A la ciudadanía Fíjate Fíjate Primitivo Que lo que tú comentas Me hace Tener de ti Un Y permíteme Tener esa expresión Creo que eres un conocedor En materia de Derecho y de seguridad Pública Porque hemos escuchado Otros candidatos Que cuando hablan Sobre seguridad Hablan única y exclusivamente Sobre la capacitación De la policía Sobre el mejoramiento De sueldos Pero no se dan cuenta De estas situaciones Tan delicadas Que tenemos Y en estos puntos Que tú has estado tocando Regresamos contigo En un instante Solamente permítame Decirle que está también Con nosotros Felipe Cervantes Monroy Él es candidato A presidente municipal Por el municipio De San Jacinto Amilpas Felipe Muy buenas tardes Vienen las elecciones El 5 de junio ¿Qué esperas tú Para esa fecha? Pues la verdad Espero que la gente O sea participe Y que Pues me den su voto De confianza Vamos a hacer un cambio En San Jacinto Amilpas Ustedes saben que la izquierda Ha estado gobernando Por más de 28 años En San Jacinto Amilpas Y San Jacinto Amilpas Se encuentra En un vil retraso Estamos a 4 o 5 minutos De la ciudad de Oaxaca No hay obra pública Está en el vil abandono Es la entrada principal A nuestra ciudad Y es una imagen De porquería La que le damos Al turismo nacional Y extranjero Empezando Con el río Atoyac Y las riberas Embotellamiento Bueno Es una mala imagen ¿Cómo recibimos Al turismo nacional Y extranjero? Con nuestra entrada Principal En San Jacinto Amilpas ¿Cuál es tu proyecto De trabajo Felipe? Pues mira Hay muchos En primera Invitar al Presidente municipal A nuestro gobernador A los presidentes De la zona Conurbada Y que juntos Hagamos un proyecto Metropolitano Para el rescate Del río Atoyac Y de nuestra entrada Principal a nuestra ciudad Juntos Porque por sí solo No voy a lograr Los recursos Que le llegan A nuestro municipio Son muy pocos Entonces necesitamos Involucrarnos todos En que se rescaten Esas áreas Para que recibamos Al turismo Nacional Y extranjero Dignamente Estamos acabando Con la gallina De los huevos De oro Nosotros no tenemos En nuestro estado Industrias Fábricas Dependemos únicamente Del turismo Necesitamos participar Y no pensar egoístamente Pensar en los demás Que haya una reactivación Económica En Oaxaca En nuestras colonias No hay pavimento No hay drenaje No hay luz Están en el vila Abandono Vamos a gestionar Obra pública Si Dios quiere Que lleguemos A la presidencia Municipal Tenemos muy buena Relación con diputados Con senadores Y vamos a bajar Los recursos Para sacar A nuestro municipio Adelante Me parece perfecto Felipe Esta propuesta Que tú haces Tú eres habitante Del municipio De San Jacinto Amilpas Las personas Que conviven Dentro de esta jurisdicción Han tenido la oportunidad De hablar contigo Durante los recorridos Que has hecho ¿Qué es lo que percibe La gente En su totalidad? ¿Qué es lo que te manifiesta? ¿Cuál es la principal Exigencia Del pueblo de San Jacinto Amilpas? ¿Qué es lo que te piden Que soluciones En caso de que tú llegues A ser presidente municipal? Permíteme Hacer una pausa Y te parece bien Si regresando Me das la respuesta A esta pregunta Auditorio Regresamos En un breve momento A esto que es Espacio Ciudadano Platicamos Con Primitivo López Reyes Candidato Por el partido Nueva Alianza A diputado federal Por el distrito 15 Y con Felipe Cervantes Monroy Candidato también Por este mismo Partido Nueva Alianza A la presidencia Municipal De San Jacinto Amilpas Regresamos De San Jacinto De San Jacinto ¡Gracias!